La Municipalidad de San José moderniza su sistema de estacionamiento en vía. La empresa CETEX Aparqui S.A. implementa la más moderna tecnología existente en el mercado. Usted podrá estacionar con su teléfono móvil o con los estacionómetros digitales, utilizando la tarjeta prepaga raspable o su tarjeta de crédito o débito. Para acceder al nuevo sistema de estacionamiento, usted puede utilizar cualquiera de estas alternativas. Registrarse en www.cpsparking.ca y utilizar las aplicaciones para teléfonos inteligentes, el módulo automático de mensajería de texto o utilizar los estacionómetros digitales. Cuando usted llegue a la zona de estacionamiento, debe enviar un mensaje de texto al número 70707275 con los cuatro dígitos del espacio del parqueo y de forma automática el sistema le enviará una confirmación y así podrá parquearse tranquilamente. Para retirar su vehículo, usted deberá enviar un mensaje de texto en blanco al número 70707275 e inmediatamente recibirá una confirmación acerca de la salida del sistema y se podrá retirar. Los usuarios con smartphones pueden utilizar las aplicaciones que les permiten, con un solo botón, registrarse, cargar saldos, parquear, desparquear, ver vehículos inscritos, ver zonas de parqueo, localizar zonas y otras muchas ventajas que ofrece el sistema. Uy, dejé mi celular, pero no me preocupo, ya que puedo usar el estacionómetro digital en donde puedo pagar con mi código de usuario de la plataforma móvil, la tarjeta raspable o mi tarjeta de crédito o débito. Los supervisores motorizados de la Municipalidad de San José recibirán en los Handels información automática del estado del pago de parqueo de los usuarios y colocarán las multas a los infractores. Dejamos atrás el antiguo sistema de boletas y entramos a la era digital. La tecnología llegó a las calles de San José.